Ya hace varios años en donde hay una propuesta firme de hacer una jornada que tenga realmente un contenido que nos permita avanzar en el pensamiento crítico, en la reflexión, en interpelarnos respecto de los distintos roles que hoy la mujer ocupa en la sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que es un día emotivo en muchos sentidos, no solamente por lo que hoy se conmemora, sino también porque bueno, después de la pandemia que estuvimos transitando, que estábamos transitando todavía, es el primer evento institucional que la TURC vuelve a hacer en su sede, en su salón, como estábamos acostumbrados antes. Así que bueno, una doble emoción por eso. Justamente, ¿no? Un condimento particular después de dos años de pandemia. Exactamente, sí. Donde hay muchísimas cosas que volver a revisar, ¿no es cierto? A reflexionar e interpelarnos. Sabemos, digamos, que este es un camino de lucha, que no se agota, que es de todos los días. Y que bueno, más allá, digamos, de las banderas que se pueden levantar con ciertos reclamos, nosotros estamos convencidas de que, bueno, que en este trayecto se avanza siempre colectivamente. Obviamente, tratando de poner en valor todos aquellos derechos que ya hemos logrado conquistar, pero que sabemos que es una lucha de siempre, que falta, falta muchísimo. Falta, digamos, concientizar socialmente y desde un punto de vista cultural, el valor de la mujer, digamos, como factor productivo también, como un elemento humano productivo y todo lo que genera a la mujer en términos económicos, a través ya sea de sus tareas que estén remuneradas a partir de un trabajo formal y sobre todo, aquellas, digamos, que no se encuentran en una situación de formalidad en relación al trabajo o las tareas que no son remuneradas, como por ejemplo, las tareas de cuidados. Entonces, bueno, justamente es eso, seguir reflexionando, seguir conmemorando este día, pero sabiendo, digamos, que necesitamos materializar toda esta lucha, ¿sí? Que en la práctica empiece a tener un sentido efectivo y que lo podamos ver plasmado en una realidad. Entonces, bueno, de pronto, estas instancias son importantes, la verdad que nosotros trabajamos muy fuertemente en esto para, bueno, para seguir avanzando justamente. En este caso vamos a hacer una especie de charla, taller, en el que vamos a estar hablando un poco del respeto hacia la sociedad y hacia nosotras mismas, de partir desde el respeto y la libertad que nosotras nos damos y trabajar desde eso, que también es parte de nuestra sexualidad. ¿Has notado una evolución a lo largo del tiempo, en el transcurso de estos años, paralela a la lucha de la mujer hacia una equidad social, el tema del género ha evolucionado, en tu parecer? Yo creo que sí, hay mucha visibilidad, mucha movilización en relación a defender los derechos y a mostrarse y a hacerse valer por lo que cada uno es y cómo cada uno quiere expresarse, que también es importante porque la sexualidad es parte importante de la vida de cada uno, que nos acompaña desde que estamos en la panza hasta el último día de nuestras vidas y va evolucionando y esa evolución es importante poder exteriorizarla porque es parte de nuestra libertad de expresión. Y falta mucha educación y mucha apertura de parte de quienes están a cargo de niños y niñas, por ejemplo en las casas, apertura y no tener miedo, no tener miedo y preguntar y asesorarse porque creo que lo más importante es saber para poder elegir y decidir lo que queremos hacer y de lo que queremos disfrutar. La prueba de este crecimiento, de esta evolución, es que el próximo 20 de abril cuando se realicen los comicios para la nueva comisión directiva de ATUR va a ser una fecha histórica porque va a tener la primera secretaria adjunta en la lista, en este caso vos, Jorge Lina. Sí, justamente también en relación a eso es muy emotivo y es un hecho trascendental, si se quiere, en los sindicatos cuando las compañeras podemos estar avanzando en ocupar cargos que sean de representación y en la toma de decisiones. Sí, justamente en nuestro sindicato el 20 de abril vamos a tener las elecciones, en donde sí, en este caso yo voy a ir como secretaria adjunta, también hay un conjunto de compañeras que están integrando la lista en distintas secretarías, cuyo trabajo es muy valioso y sostiene justamente el trabajo de la comisión. Así que contenta por eso y como siempre es apelar a la reflexión para decir, bueno, también nosotros tenemos que animarnos a ocupar esas instancias o a ocupar esos lugares, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos todas las capacidades para desarrollar lo que querramos y tomar las decisiones en cualquier institución del tipo que sea. Entonces frente a esas situaciones también animarlas y convocarlas al acompañamiento, al compromiso y a la lucha activa, ¿no es cierto? Por lo que todavía nos falta lograr que es mucho, es mucho.